Descubren minas de ocre de 12.000 años de antigüedad en cuevas submarinas de la península de Yucatán. Investigadores descubren tres sistemas de cuevas submarinas en las costas del Estado Mexicano de Quintana Roo que fueron usadas como minas de extracción de ocre hace al menos 12.000 años por habitantes paleoindios, término con que se identifica a los primeros habitantes de América que habitaban, en este caso, las costas caribeñas de la península de Yucatán. Las minas fueron usadas por un periodo de unos dos milenios hasta hace unos 10.000 años antes del presente, antes de ser abandonadas de manera inexplicable. 12.000 años antes del presente. Al final de la última era glacial y dentro del caótico periodo de enfriamiento global repentino conocido como el Yangtze Ries, 12.800 a 11.600 antes del presente, los niveles del mar se ubicaban entre 65 y 70 metros más bajos que en la actualidad, lo que dejaba al descubierto inmensas porciones de tierras de la plataforma continental. Las minas de ocre, afirman los especialistas, dejaron de ser accesibles hace unos 7.000 años cuando los niveles del mar se elevaron y ya no fue posible la extracción del mineral. Contexto temporal El increíblemente caótico periodo del Yangtze Ries representó una miniera glacial extremadamente dura de 1.200 años, con un desplome de las temperaturas globales de hasta unos 6 grados Celsius menores a las de la actualidad. Sin embargo, los especialistas concuerdan que las regiones cercanas a los trópicos y el Ecuador, como es el caso de la península de Yucatán, probablemente pasaron de manera menos abrupta este periodo climático en comparación a los nativos americanos de los actuales Canadá y los Estados Unidos, para quienes este periodo representó prácticamente un cuello de botella demográfico. La conocida como cultura Clovis, que en aquel tiempo habitaba toda Norteamérica y la cual es considerada como la madre de todas las culturas del continente, fue literalmente borrada del registro arqueológico después de ese catastrófico periodo de caos climático y ambiental de 1.200 años, en la que, por cierto, se extinguieron unas 35 especies de la megafauna del Pleistoceno como es el caso del mastodonte, el mamut, el esmilodón, etc. Minas de ocre de finales de la última era glacial en la península de Yucatán La península de Yucatán, en especial la costa del Caribe que pertenece al Estado mexicano de Quintana Roo, se conoce desde hace largo tiempo, posee inmensos sistemas de túneles submarinos y cuevas inundadas. En 2018 el sitio web de noticias sobre ciencia y tecnología, scienceodor.com, reportó que un grupo conjunto de exploradores e investigadores nacionales e internacionales miembros del proyecto Gran Acuífero Maya, habían registrado, tan solo en esa región oriental de la península, 358 sistemas de cuevas que representan unos 1.400 kilómetros de túneles inundados de agua dulce. De hecho, en ese sistema se localiza la cueva inundada más grande del mundo conocida como el sistema Sakaktún, con una extensión de 347 kilómetros, y el cual, de comprobarse su conexión con otros sistemas aledaños, podría alcanzar la monstruosa extensión de 1.000 kilómetros de longitud de acuerdo a las normas de la espeleología para la medición de este tipo de sistemas subterráneos. De este inmenso laberinto de cuevas y túneles hasta ahora casi inexplorados se han extraído todo tipo de restos arqueológicos que van desde restos humanos, cerámicas y artefactos atribuidos a la cultura maya, osamentas de fauna ahora extinta y, por supuesto, evidencia humana circunstancial como artefactos líticos y hogueras de entre hace 10 y 12.000 años de antigüedad. En 2018, el equipo interdisciplinario incluyendo investigadores y buzos de la Universidad de McMaster, Canadá, la Universidad de Missouri, miembros del Centro de Investigación del Sistema Acuífero de Quintana Roo y el Instituto de Antropología e Historia de México, descubrieron sitios de extracción minera de ocre, herramientas líticas que se usaron para la extracción de este y restos de hogueras en las que incluso se puede observar como su evidencia, el techo de la cueva ennegrecido por el hollín. Las tres cuevas con evidencia de extracción de ocre ahora bajo el agua llevan los nombres de la mina, Camilo Mina y Monkey Dust, y están entre los sitios hasta ahora conocidos más antiguos de extracción de mineral de todo el continente, tal vez solo disputadas por la mina de San Ramón en el norte de Chile datada en hace 12.000 años y la cantera de Powers 2, en el estado norteamericano de Wyoming con hasta 12.840 años en las cuales también se extraía el mineral de ocre. Las dataciones del material fechado en estas minas ahora inundadas, como hemos señalado, cercanas a las costas del estado de Quintana Roo, dieron fechas de hace 12.000 años para la más antigua y 10.000 para la más reciente. Los análisis del carbón utilizado en las hogueras señalan que éste provenía de fuentes locales pertenecientes a árboles altamente resinosos, los cuales eran perfectos para su uso como fuentes de luz y calor. Ya se habían reportado anteriormente el descubrimiento de restos humanos de al menos 10 individuos de ese periodo de transición entre el Pleistoceno y el Holoceno, de hace unos 12.000 años antes del presente, en el sistema de cuevas de la península de Yucatán. Aunque no queda claro si aquellos tempranos habitantes del final de la última era glacial utilizaron aquellos túneles y cuevas, no solo como lugares de extracción de ocre sino como refugios temporales, lugares de acceso a agua fresca o inclusive como sitios de práctica ritual o hasta de enterramiento. Es interesante resaltar que, en 2007, se había descubierto en una cueva cercana los restos de una adolescente a la que apodaron Naya y la cual fue datada en hace 12.500 años antes del presente, lo cual ha planteado varias cuestiones acerca del por qué los tempranos habitantes de la región pondrían en serio peligro sus vidas en aquellos túneles sin iluminación y de difícil acceso, a fin de poder minar y extraer el mineral de ocre. Uno de los investigadores del sistema acuífero de Quintana Roo refiere que el paisaje de las cuevas ha sido alterado notablemente, lo que nos lleva a pensar que los humanos prehistóricos extrajeron de ellas toneladas de ocre, teniendo que encender fogatas para iluminar el lugar. Adicionalmente, en el artículo publicado sobre los resultados de la investigación de estas minas prehistóricas, se puede leer que, los pasajes de la cueva exhiben evidencia preservada de fosos de extracción de ocre, herramientas de excavación de espeleotemas, escombros de piedra flotante destrozados y apilados, etc. El artículo continúa señalando que existe evidencia de hogares que rindieron carbón vegetal de especies de madera altamente resinosas. La sofisticación y el alcance de las actividades demuestran una disposición a aventurarse en las zonas oscuras de las cuevas para explorar y recolectar lo que evidentemente era un recurso mineral de gran valor. El análisis del ocre extraído muestra que era de alta pureza y grano fino y de buena intensidad de color, es decir, de una calidad excepcional. Los antiguos mineros se limitaron, según el investigador Brandy McDonnell de la Universidad de Missouri, a fabricar herramientas con materiales de lugar, es decir, romper las estalagmitas del techo y usarlas como martillos y herramientas de impacto para extraer el ocre de la piedra caliza de la cueva. Por alguna razón, de acuerdo a los especialistas, los antiguos mineros de la región pararon la extracción de ocre alrededor de hace unos 10.000 años antes del presente. Los investigadores no tienen explicación para este hecho, dado que, en aquella época las cuevas eran todavía accesibles. Cabe resaltar que, en ese punto, varias regiones del planeta que hoy están cubiertas por los mares se encontraban expuestas antes de quedar definitivamente hundidas debido a la elevación de las temperaturas y por ende de los niveles del mar, con el final de la última glaciación. Los investigadores especulan que pudieron moverse a otras localizaciones de los inmensos túneles laberínticos de aquel mastodóntico sistema de cuevas ahora bajo el agua. Lo que los investigadores resaltan es el increíble valor de aquellos tempranos habitantes que se aventuraban en busca de ocre en esos peligrosos túneles con apenas una antorcha para abrirse paso a través de ellos. Adicionalmente al uso del ocre como elemento decorativo corporal y de sus herramientas líticas, su alto contenido de arsénico debió servirles como un repelente muy efectivo contra insectos, además de protector solar. Se esperan más descubrimientos de actividad humana de finales de la última era glacial bajo los inmensos túneles ahora inundados bajo la península de Yucatán en el corto plazo, dado que desde la última década han aumentado las labores de investigación de carácter científico y arqueológico de varias instituciones nacionales en conjunto con equipos de investigación internacionales, principalmente de Norteamérica.